Muy buenos días Perú, gracias por sintonizarnos, los saludamos desde las cabinas de Radio Nacional y hoy como todos los días, les traemos las noticias más importantes, programas con los temas más relevantes del momento y muchas horas de entretenimiento. Porque en Radio Nacional apostamos por la cultura, la pluralidad, el contenido de calidad y la educación y tenemos un corazón que late hace 80 años, junto a todos los peruanos.